Buen día, Adolfo. Buenos días, buenos días a todos. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, buenos días compañeros. Vamos a comenzar con el tema de tuberculosis urinaria y también de sífilis. Entonces, bueno, en cuanto a la tuberculosis geniturinaria, nos menciona que esta es una infección crónica del aparato urinario, secundaria a una infección primaria en otro órgano, habitualmente el pulmón. Esta es una enfermedad de adultos jóvenes, ya que el 60% de los pacientes se va a encontrar entre los 20 y 40 años de edad y es más común en hombres que en mujeres. El microorganismo infeccioso es Mycobacterium tuberculosis, que es un vacilo aerobio estricto que tiene como característica ser ácido alcohol resistente, sensible a la luz solar, al calor y es resistente a la desecación. Este vacilo puede invadir uno o más de los órganos de las vías geniturinarias y causar lo que es una infección granulomatosa crónica que muestra las mismas características que la tuberculosis en algún otro órgano. Este microorganismo va a llegar a los órganos geniturinarios por la vía hematógena de los pulmones y el riñón y la próstata son los sitios primarios de infección tuberculosa. Todos los demás órganos geniturinarios se van a ver afectados debido al ascenso de la infección, ya sea de próstata a vejiga o por su descenso de riñón a vejiga o de próstata a epididimo. En cuanto al testículo, pues este puede verse afectado por una extensión directa de la infección del epididimo. Bueno, la tuberculosis renal, pues los vacilos de tuberculosis van a llegar a los capilares renales y forman focos microscópicos cerca de los glomérulos, en especial en lo que es la corteza renal. Aquí los vacilos van a provocar una respuesta inflamatoria que va a resultar en la formación de granulomas. Los granulomas son un agregado de células inmunitarias que van a envolver a la micobacteria, pero no la van a eliminar. Por lo tanto, pues la infección pasa a ser latente y el paciente está en riesgo de activar la enfermedad en un futuro en caso de inmunocompromiso. Se ha visto evidencia de esto en autopsis de pacientes que han muerto por tuberculosis, en donde solamente se encuentran cicatrices en los riñones. Si en dado caso, pues la enfermedad se llegara a activar, comienza lo que es un proceso inflamatorio crónico y se desarrollan tubérculos compuestos por células gigantes, linfocitos y fibroblastos. Estos tubérculos pueden atravesar lo que es una degeneración central y casearse. Y a medida que avanza la enfermedad, se presenta pues un rompimiento caseoso de este tejido hasta que todo el riñón pues sea reemplazado con un material como con apariencia de queso, así como se observa en la imagen. Algo importante de tener en cuenta en la tuberculosis renal es que esta es una enfermedad que avanza con lentitud. Incluso se menciona que puede llegar a tomar de 15 a 20 años para que se destruya un riñón en un paciente que tiene buena resistencia a la infección. Y como regla, por lo tanto, pues no va a haber dolor renal o alguna sintomatología. En cambio, si estos cambios inflamatorios llegarán a afectar los cálices o la tuberculosis ureteral es una extensión directa de la tuberculosis renal. Y aquí pues el hecho del paso del material caseoso, pues que es rico en micobacterias, va a promover la formación de tubérculos dentro de la mucosa ureteral. Esto se va a ver afectado con frecuencia lo que es la porción inferior del ureter en la unión uretero-vesical. Después de que se forma este tubérculo, se llega a formar una úlcera en la mucosa que va a estimular el desarrollo de fibrosis y cicatrices, los cuales a su vez van a provocar una estenosis y una obstrucción ureteral. Estas lesiones también pueden llegar a promover una fibrosis en la cerosa ureteral, por lo que el ureter va a cortarse y por lo tanto enderezarse. Y este cambio pues lleva a que el orificio ureteral tome el aspecto de hoyo de golf. Y en cuanto a la tuberculosis vesical, pues nos menciona que igual esta es secundaria a una tuberculosis renal y los sitios que se afectan con mayor frecuencia son las áreas que rodean los ureteres y el trígono. Y tras la formación de los tubérculos pues dentro de la mucosa vesical, lo que va a suceder es que el urotelio se dematiza y los tubérculos cualecen y se ulceran. Estas úlceras pueden llegar a sangrar y si se da una afectación considerable, la vejiga se vuelve fibrosa y se llega a contraer, lo que va a llevar a una polacuria marcada. Incluso puede desarrollarse reflujo ureteral o estenosis y por lo tanto una hidronefrosis. Bueno, el paso de la orina infectada a través de la oretra prostática al final pues va a provocar una invasión de la infección hacia la próstata o a una o ambas vesículas seminales. No va a haber dolor local y en ocasiones, como ya no nos explicaron, la lesión hematógena primaria de las vías geniturinarias se puede presentar tanto en la próstata o en el riñón. Una vez localizada la infección en la próstata, esta puede ascender hacia la vejiga o de manera contraria puede descender hacia el epididimo. Bueno, la tuberculosis de la próstata, pues como ya les dije, se puede extender a lo largo de los conductos deferentes o de los vasos linfáticos y pues de esta manera va a afectar al epididimo. Debido a que se trata de un proceso lento, por lo general no se va a encontrar dolor. La gravedad de esta infección va a ser de que si la infección del epididimo es extensa, se puede formar un absceso y de esta manera se puede romper la piel del esgroto, con lo que la infección puede extenderse a través del testículo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la patología, al principio de la lesión, cuando se encuentra la enfermedad en un avance moderado, el aspecto macroscópico del riñón suele ser, puede tener un aspecto normal en la superficie exterior, aunque a veces se puede ver rodeado por una perinefritis marcada o en otros casos puede también haber una protuberancia localizada suave amarillenta. Al corte transversal, el área afectada se va a encontrar colmada por un material caseoso y pues esto nos va a dar pauta a una evidencia de la destrucción extendida del paréntema. Bueno, por otro lado, el tejido, que de esta manera sería normal, pueden verse pequeños abscesos, las paredes de la pelvis, cálices y uretes pueden encontrarse grosados y con frecuencia aparece ulceración en la región de los cálices, en el punto en que tiene el absceso. Bueno, en este caso, también se puede encontrar una estenosis ureteral y esto es grave al momento de que puede ser completa porque en este caso va a haber una autodestrucción por parte del riñón. También se puede encontrar fibrosis y va a carecer de función renal. Aún bajo todas estas circunstancias, la orina vesical puede ser normal y carecer de síntomas. Bueno, en cuanto al foco del tubérculo, este va a aparecer cerca del glomérulo. Este foco del tubérculo se va a tratar de un conjunto de células histiocíticas que van a poseer un núcleo vesical y un cuerpo celular claro. Estos se van a difundir con otras células vecinas y van a formar una masa, la cual se va a denominar retículo epiteloide. El retículo epiteloide va a estar rodeado de células grandes o con otro nombre también conocido como células gigantes y este complejo va a ser lo que se va a llamar la lesión básica de la tuberculosis, que esta se va a poder ver a simple vista. Bueno, a partir de acá la lesión, la infección de la tuberculosis va a tener dos caminos. Por una puede sanar mediante fibrosis o por otro lado puede coalecer y alcanzar la superficie y de esta manera llegar a la ulceración, formando una lesión ulcerocavernosa. Los tubérculos podrían atravesar una degeneración central y casearse, creando de esta manera pues la cavidad. Entonces la tuberculosis va a ser una combinación de una calciación y una cavitación y esta va a sanar mediante fibrosis y cicatrización. Y como es de esperarse pues la curación del paciente pues va a depender tanto de la virulencia del microorganismo como la resistencia del paciente, así como también que tan inmunocomprometido esté. Bueno, bajo el microscopio el material calcioso tiene un aspecto de una masa morfa, el parenquima circundante va a mostrar fibrosis con destrucción del tejido, células redondeadas pequeñas, infiltración de células plasmáticas, además también de unas células epiteliales y gigantes típicas de la tuberculosis como lo vemos. En cuanto al, en el riñón y en el, y en el ureter se va a presentar una calcificación que esto nos, va a ser un dato que nos va a sugerir fuertemente la infección de la tuberculosis. Pero esto no significa que sea un dato patrónomónico ya que el, este, esta lesión también se puede observar en otras patologías como en la esquistosomía. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la lesión en la vejiga, en las primeras semanas es posible que la mucosa esté inflamada, pero eso no quiere decir que se trate de un cambio específico. Puede o no presentar inflamación. La vejiga va a ser muy resistente a la invasión renal y más adelante van a formarse tubérculos porque pueden verse con facilidad en el endoscopio y como nódulos elevados, color blanco o amarillo, rodeados por un halo de hiperemia. Posteriormente, también se puede, pues, puede, se puede presentar el reflujo vesical que se va a ver afectado, obviamente, por la fibrosis mural y la contractura vesical. Bueno, y bajo el microscopio los nódulos son tubérculos típicos, estos se van a romper y posteriormente se van a formar úlceras profundas, rasgadas. Y en esta etapa ya se va a encontrar la irritabilidad vesical. Bueno, se continuará con próstata y vesículas seminales. En esta nos hacía mención la bibliografía que la, la, en cuanto a la afección, la superficie macroscópica de estos órganos van a, van a aparecer. Se pueden encontrar áreas de nódulos. Estas áreas van a ser debido a una fibrosis y también nos hace mención que dentro de este órgano las, las áreas de necrosis son bastante comunes y que en casos raros se encuentren, se pueden encontrar también calcificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las afecciones del cordón espermático, epididimo y testículos, nos hacía mención de que el epididimo es bastante notable, la afección que este tiene, debido a que regularmente este se encuentra agrandado y con induraciones o firme. En cuanto a los síntomas, el paciente lo puede sentir o referir como que el epididimo se encuentra separado de los testículos. En cuanto a los testículos, regularmente no, no tienen afecciones generales, en términos generales. Y lo único que presenta regularmente es una extensión directa debido a los abscesos que pueden haber entre el espacio del testículo y el epididimo. Y mientras que en los conductos diferentes, estos van a ser afectados regularmente por procesos inflamatorios fusiformes y que en el caso crónico, en los casos crónicos de la enfermedad, se van a describir en forma de cuencas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las afecciones que este va a tener a través de las vías genitales, nos decía que principalmente van a ser en ovario. En las trompas de falopio, también van a estar afectadas regularmente. En cuanto a las de ovario, van a ser afecciones que se van a presentar en el 20 o el 30% de los pacientes aproximadamente. Y viene acompañada regularmente de perioforitis, que va a llegar a partir de las trompas de falopio. Las afecciones de este tipo y en estas porciones del cuerpo van a ser transportadas principalmente por vía sanguínea y en rara ocasión va a ser por infecciones de persona a persona. En cuanto a la incidencia, nos decía que va del 1 al 10% de las mujeres. En cuanto a los datos clínicos, vamos a sospechar que un paciente tiene tuberculosis si encontramos cistitis crónica que no va a responder al tratamiento, si encontramos piuria estéril, si encontramos hematuria macroscópica o microscópica, en los casos en los que los pacientes tienen epididimitis sin dolor o a la palpación del conducto engrosado. Como les mencionaba, es uno de los síntomas regularmente, la epididimitis. Que el seno escrotal tenga drenado crónico, así como también la induración o nodulación prostática con engrosamiento de una o ambas vesículas seminales. Así como también es importante revisar los antecedentes de que el paciente haya tenido anteriormente tuberculosis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas y el diagnóstico de este, nos decía que el diagnóstico se va a evaluar principalmente por la observación del vacilo tuberculoso, por la orina o la reacción de cadena polimerasa. En cuanto al cultivo, la referencia que teníamos era que estos crecen especialmente en los medios Lower Stengenser y en el de Petragadnini. Este medio va a ser sólido y generalmente las colonias se van a formar de manera rugosa y la temperatura general en la que estos crecen van a ser alrededor de los 37 grados. La extensión de la enfermedad la vamos a poder observar con la palpación de los conductos del epididimo y deferentes. El epididimo y los conductos deferentes, así como también en las vesículas seminales. Las lesiones renales y ureterales en las vistas de imaginología, cuando encontramos también afección de la vejiga o en las presencias de vacilo tuberculoso en los riñones. Siguiente, por favor. Bueno, los síntomas se van a dividir en varias porciones, principalmente en las afecciones de riñones y ureteres, en las afecciones del aparato reproductor y en las afecciones directas de la vejiga. En estos lugares se van a encontrar principalmente los síntomas, como puede ser dolor en la porción lumbar, tenesmo y ardor miccional. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas del riñón, nos hacía mención que regularmente no hay hipertrofia y a la palpación no encontramos directamente dolores. Como les hacía mención anteriormente, en los órganos genitales regularmente se encuentra a través de epididimo engrosado, sin dolor. A través del conducto deferente y en la presencia de inflamación escrotal. En cuanto a los signos que se van a encontrar en la próstata y vesícula seminales, estos van a tener áreas de induración y la vesícula seminal se va a encontrar afectada cuando hay induración y agrandaciones fijas. En cuanto a los datos del laboratorio, debemos de realizar análisis de orina debido a que este es apropiado para obtener pistas más importantes en el diagnóstico de tuberculosis geniturinaria. Regularmente se encuentra piuria persistente cuando hay la patología y si tenemos este signo, este síntoma, que es la piuria persistente sin microorganismos en el cultivo, debemos de pensar en una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto al cultivo de orina, este cultivo debe ser tomado en la primera orina de la mañana. En este se encuentra regularmente en los casos de tuberculosis. Lo ideal es obtener de 3 a 5 muestras de la primera orina y si se sospecha tuberculosis, se debe realizar la prueba de tuberculina. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la urografía excretora, la enfermedad se denota con un aspecto apolillado de los cálices ulcerados con afectación, la obliteración de uno más cálices, la dilatación de los cálices debido a estenosis ureteral por fibrosis, las cavidades del acceso que concentran los cálices y también por la presencia de una o varias estenosis ureterales con dilatación secundaria, acortamiento y por lo tanto vamos a observar disposición recta del urete. Siguiente, por favor. Esta nos va a mostrar de manera clara la extensión de la enfermedad y vamos a encontrar a la vejiga con un aspecto inflamatorio en toda la mucosa. Algo muy importante aquí es que vamos a encontrar los tubérculos o las úlceras típicas de la tuberculosis y vamos a encontrar lo que son los bordes desgarrados con fondo amarillento. También va a ser posible con este estudio encontraron la contractura fuerte en la vejiga y también nos puede revelar lo que es el reflujo ureteral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, van a ver que varias patologías se asemejan mucho a la tuberculosis. Una de ellas es la cistitis crónica no específica o la pironefritis, ya que del 15 al 20% de los organismos piógenos también pueden causar tuberculosis. En este caso se tiene que aislar el microorganismo por los medios que ya habíamos mencionado. También podemos encontrar una epidemitis aguda o crónica no específica, ya que, bueno, normalmente en la tuberculosis vamos a encontrar que la epidemitis es indolora, pero menciona que en algunas ocasiones puede ocasionar dolor, entonces por eso se puede confundir. También vamos a tener los cálculos renales pequeños o nefrocalcinosis, esto por las lesiones cálcicas que estas enfermedades causan, que se pueden confundir con la tuberculosis, sin embargo, las calificaciones de la tuberculosis van a ser en el perenquima renal. Y el diagnóstico de enfermedades se puede hacer mediante radiografía. También vamos a encontrar que la papelitis necrotizante y la poliquistosis renal medular. La coquiciodomicosis diseminada, esta también imita mucho las lesiones renales en la tuberculosis por las calificaciones. La epidemitis coquiciodoidal y la gran imitadora de la tuberculosis va a ser la esquistosomiasis urinaria, ya que imita lo que son la sintomatología clínica, como la cistitis, la hematuria, la contracción vesical y también la poliaquioria. Y en este caso igual, mediante el aislamiento del microorganismo en la orina, se va a hacer el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Otra, por favor. Bueno, dentro de las complicaciones, tenemos que en la tuberculosis renal vamos a encontrar algunas veces un absceso perinefrítico que se nos puede manifestar como una masa palpable en la fosa renal. La biografía abdominal simple nos va a encontrar que va a haber obliteración de las sombras renal y del SOAS y aquí puede ser también importante lo que es las ecografías y la estomografía computarizada, por ejemplo, como la que se observa ahí, es una ecografía en donde encontramos una pérdida de relación corticomedular. También vamos a encontrar dilatación del sistema colector y el ureter y por eso es que algunas veces hay o podemos encontrar aquí también lo que es el signo de la hidronefrosis. Vamos a encontrar también que una complicación muy importante va a ser la oremia, ya que esta encontramos en las etapas terminales, cuando hay afectación de ambos riñones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otra ecografía en donde también podemos observar la pérdida de la relación corticomedular y la dilatación de los cálices. Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a la tuberculitis ureteral, vamos a encontrar la cicatrización con formaciones de estenosis y esta va a afectar de manera frecuente a la parte yuxa vesical del ureter, lo que nos puede causar hidronefrosis. Como ya lo había mencionado a mis compañeros anteriormente, este tipo de lesiones nos van a causar una rectificación del ureter, como se observa ahí en la filografía ascendente. Y también vamos a encontrar que la obstrucción ureteral completa puede causar falta de la función completa de riñón y a esto se le llama autonefrectomía. Vamos a encontrar un ureter estrecho irregular. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con las complicaciones ahora en el caso de la tuberculosis vesical. Nos menciona que pues esta va a ser causada secundaria a una tuberculosis renal o prostática generalmente. Cuando el daño es grande, la pared vesical se va a volver fibrosa y puede contraerse y esto va a dar como resultado una retracción del cuello vesical y de la uretra. Bueno, en caso de que se presente estenosis de los ureteres, como ya habíamos mencionado, puede existir un reflujo vesico uretral. Esto va a ser pues una dilatación del sistema colector secundaria a no eliminar la orina. La complicación de la tuberculosis vesical tiende a sonar con rapidez cuando se administra un tratamiento definitivo para la infección genitourinaria primaria. En presencia de úlceras vesicales que no respondan al régimen de tratamiento de la primo infección, nos mencionaba la literatura que podía requerir de una electrocoagulación o instalaciones de monoxicloroceno al 0.2%. Este procedimiento consiste en introducir el medicamento directamente a la vejiga mediante la uretra por una sonda. En el caso de que se presente una contracción vesical extrema, podía ser necesario desviar la orina desde la vejiga o realizar una citoplastía de aumento que se va a realizar mediante la utilización de colon o ilia. En el caso de la tuberculosis del epididimo, nos mencionaba que esta nunca se va a presentar de forma aislada. La próstata siempre se va a ver afectada y el riñón también y en menos medida también el testículo. Nos dice que el tratamiento va a ser médico de forma inicial, sin embargo, si no hay mejoría, podía presentarse y se presenta un absceso del estículo o la piel del escroto y en ese caso se debe realizar un tratamiento quirúrgico que sería una epididectomía. En caso de que exista una oclusión bilateral del epididimo, nos mencionaba la literatura que puede producirse esterilidad. Siguiente, por favor. En el caso de la próstata y de las vesículas seminales es lo mismo. El tratamiento primario siempre debe ser médico. En este caso nos mencionaba que había una controversia entre los médicos, entre cuál era el mejor, pero pues siempre se opta primero porque sea un tratamiento médico y después uno quirúrgico. Generalmente los tratamientos quirúrgicos son son cuatro antes del tratamiento general. Es decir, simplemente va a curar la enfermedad. Y bueno, el control de la infección se va a realizar mediante el cultivo de semen en busca de vacilos de la tuberculosis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con el tema de sífilis, que es una de las infecciones de transmisión sexual. Esta es la siguiente, por favor. Espérenme tantito, doctor Eduardo. Este, el tratamiento de la sífilis, digo, el tratamiento de la tuberculosis, ¿qué manejan ustedes actualmente, doctores? ¿Cuál es el tratamiento de la...? La medicina es... 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 A ver, otra vez. ¿Cuál es? Infanticina, isoniazida y etambutol. ¿A qué dosis? Isoniazida, 300 miligramos. Infanticina, 600 miligramos. Y etambutol, 25 miligramos por kilogramo al día. Muy bien, ¿por cuánto tiempo? ¿Cada cuántas horas? Por dos o tres meses. Según decía que era por día, cada dosis que le di. Ajá. ¿Cuántos meses? Dos o tres meses, sería la terapia triple. Y después, tres meses, la terapia doble, con isoniazida, con este, rizampicina. Con rizampicina, etambutol. Quitamos el etambutol. Sí, así me tenaba el duro. Bueno, hay esquemas cortos y esquemas largos. Normalmente, los esquemas cortos, en pacientes que no tienen una buena nutrición, casi siempre tienen recaídas. Hay que usar lo mínimo entre año y medio y dos años de tratamiento. La resistencia de la tuberculosis es muy alta. Y hay medicamentos que se usan, la strepto, la piracilamina y otros medicamentos, pero que son nefrotóxicos o patotóxicos. Esos son los que más usamos, pero que quede como base de cómo van a manejar la tuberculosis, tanto renal como pulmonar. Y ya es una complicación, ya es una extensión, ya no es una enfermedad de una prima infección que se puede complicar, que es a nivel pulmonar, porque ya al nivel renal ya es, ya tuvo una infección pulmonar, ¿eh? Casi siempre en algunos pacientes son activos y en otros son, aparentemente están bien, pero es cuando empieza a haber una reinfección y empieza a haber hemolocemáticos hacia los riñones. No se trata igual un pulmón que un riñón. Por favor. Y igual que el epididimo, que no lo nombraron, el arroz, el ureter se hace arrozariado y este se hace, dejan cicatrices muy importantes y rectificación del mismo. Que puede ser otro hallazgo radiológico que nos puede dar como diagnóstico de tuberculosis. Gracias, doctor. Continuamos, por favor. Bueno, la infección de sífilis va a ser ocasionada por el treponema palidum y es generalmente transmitido por las relaciones sexuales. Y vamos a tener varios periodos de la enfermedad, un periodo de actividad y alternando con periodos de latencia. Y el periodo de incubación de la sífilis es de aproximadamente tres semanas al cabo de, al parecer, lo característico que sería el chancro, que sería la lesión primaria. Y esto es más comúnmente localizado en lo que es el glande del pene, en el surco coronal y en el prepucio. También, eso sería en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, se va a encontrar localizado mayormente en lo que serían los labios, el introito de la vagina, el cuello del útero, también de la mujer. Aunque también se pueden llegar a producir lesiones de los ganglios linfáticos regionales. Y siguiendo a este periodo, le va a llegar otro que, si no se trata, que puede producir lesiones de las mucosas. Y el tercer periodo de latencia es, en este no van a existir manifestaciones. Va a ser una infección subclínica que puede llegar a durar muchos años. Y después puede producirse lesiones severas en piel, mucosas, en los músculos, que en forma progresiva va a afectar otros órganos, como sería el corazón, el sistema nervioso central, y grandes vasos, como en el caso de la aorta. Bueno, en el caso de la sífilis primaria, esta va a aparecer después de 10 a 6 semanas del contagio. Y lo característico va a ser el chancro sifilítico, que es una lesión ampulosa, indolora, y que se ulcera rápidamente. Y ya les había comentado dónde es comúnmente encontrarlos, que es frecuentemente en los genitales, aunque también se puede encontrar en la, aquí como podemos ver en la imagen de la esquina inferior derecha, que se puede encontrar en la cavidad bucal. Y en el varón homosexual puede presentarse en las cercanías del ano, en el canal anal o el recto o en la mucosa también de la boca. Bueno, en la sífilis secundaria, en este ya va a haber un periodo de 1 a 6 semanas, a 6 meses después del contagio. Y aquí se van a llegar a presentar erupciones de la piel, mucosas, va a presentarse también la infangitis generalizada, que tampoco van a ser dolorosas. Y ya van a empezarse a presentar manifestaciones al ataque general, como sería la cefalea y la fiebre. Y también puede llegar a presentarse el dolor en las articulaciones. Los pacientes que llegaban a tener la sífilis primaria que no se trataron, llegan a desarrollar lo que sería la sífilis secundaria. Y esto ocurre después de las 2 a 8 semanas después de que se encontró el chancro inicial. Y también puede llegar a darse la propagación en la sangre y llega a comprometer las palmas de las manos y plantas de los pies de los pacientes. Y es muy factible llegar a curarlos si se diagnostica a tiempo y sobre todo si el paciente va con las personas que lo pueden llegar a tratar. La siguiente, por favor. Bueno, ya de la sífilis tardía o terciaria, esto va a haber un periodo de latencia, como dijo mi compañero anteriormente. En el caso de los pacientes que no trataron la sífilis, se puede encontrar un periodo de latencia que a posterior puede provocar daño orgánico, grandes vasos, corazón, sistema nervioso y pueden haber lesiones oculares. En la parte de la gente, es su clínico, como dijo mi compañero, pero puede encontrarse las pruebas antideponómicas positivas. El daño orgánico se puede decir que es la neuro sífilis, sífilis cardiovascular y la goma o granuloma sistémico. Ese se va a encontrar en aproximadamente un tercio de los pacientes que por X motivo no se trataron esta infección. Puede ser por falta de conocimiento o de recursos. Bueno, en cuanto al examen de laboratorio, esto se van a dividir en las pruebas antideponémicas y las no antideponémicas. En cuanto a la streponémica, las más importantes van a ser el estudio de streponema en campo oscuro y por fluorescencia directa. Las streponémicas, también llamadas cualitativas, no se van a encontrar la detección de anticuerpos que genera el organismo en contra del streponema. Se pueden encontrar las siguientes pruebas, que es la FTA-ABS, que es la prueba de absorción de anticuerpos streponémicos fluorescentes del suero. La TPHA, que es la prueba específica de amaglutinación del suero. Y la AMH-TPA, que es la prueba de amaglutinación del suero. En cuanto a las pruebas antideponémicas o cuantitativas, se van a utilizar para saber el estadio en que se encuentra la infección, la enfermedad. Y también para evaluar si el tratamiento fue efectivo. Se van a encontrar las siguientes pruebas. La VDRL, que es el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Menderias, del microcefalorraquidio. La RPR, que es la regina plasmática rápida del suero. Y la USR, que es la reacción de suero no calentado. También está la prueba de TRUST, que es la prueba de suero no calentado rojo de toloidina en suero. También se encuentran las pruebas, los inmunoensayos, que son la prueba de ELISA y del PCR. Bueno, en cuanto al tratamiento, nos indica la literatura que para que el tratamiento sea efectivo, debe de ser suficiente en cuanto a tiempo y concentración. En todo caso de que la concentración de penicilina sea menor a 0.03 microgramos por mililitro, puede haber una recaída y si el treponeva palidum se va a regenerar de 18 a 24 horas, si esos niveles son menores a la concentración mínima inmunitaria, y en cuanto al tiempo, dice que debe de ser mínimo por 7 días de tratamiento para que sea efectivo. Tratamiento de la sífilis temprana, que es la primaria y secundaria. El texto nos indica que es la penicilina GV satínica a 2.400.000 unidades intramuscular. Eso va a ser durante una semana, perdón, por semana, en dosis, en tres dosis, perdón. También está la doxiciclina de 10 miligramos, 10 miligramos por vía oral por 21 días. Otros que se pueden utilizar son los esquemas de amoxicilina más provenecit, la ceftriaxona, penicilina GV procaínica más provenecit. En el caso de que haya alergias a la penicilina, se puede optar por la doxiclina o la eritromicina. En tanto, el tratamiento para la sífilis tardía o neurocifilis, se opta por usar la penicilina G sódica. Esta es la única que se puede administrar por vía entrevenosa. También la amoxicilina más provenecit, doxiciclina más extraxona y penicilina G procaínica. Y como dije anteriormente, cuando ya se presenta la alergia, se puede usar la desensibilización y el tratamiento con penicilina alternativa al clorofenicol. La reacción de Jarich Hexheimer, esto se va a encontrar en una gran parte de los pacientes. Va a ser una reacción posterior al inicio del tratamiento. Estos se van a encontrar síntomas como escalofríos, fiebre, sensación general de malestar, dolores articulares, musculares generalizados, dolor de cabeza, náuseas y erupción cutánea. Este cuadro suele desaparecer 24 horas después de que se presenta. También nos mencionaba en texto que se deben realizar controles séricos 2, 6, 12 y 24 meses después del tratamiento para evaluar si la infección ha desaparecido. Y hay que indicar al paciente evitar relaciones sexuales hasta que dos o más pruebas se encuentren negativas para demostrar que la infección ha desaparecido. Eso sería todo. Muy bien. Este, pues ya nada más nos quedan enfermedades venerias, este, gonocóxicas y no gonocóxicas. Y ya hacemos el repaso el jueves y el viernes el examen. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Bueno, este, nos vemos mañana. Que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias.